Me siento muy bien, me siento plena, me siento feliz, me siento agradecida con Dios, con la vida, con el universo, por la oportunidad de estar hoy aquí platicando con ustedes. Evidentemente hay otras cosas que ahora tenemos que atender, como es el tema de la voz. La operación fue muy agresiva por dentro y desafortunadamente se lastimaron las cuerdas vocales. Ahora tengo una parálisis en las cuerdas vocales. Entonces es un tema de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de paciencia. La vida también me ha puesto a practicar la tolerancia y la paciencia. Pero con todo esto, eres una mujer que ha mostrado fuerza, interesa y mucha gente se debe de ver reflejada y le debe de dar también esa energía que necesita también Alberto. Sabes que te lo agradezco en el alma, lo decía allá afuera, el buen muchacho. No es ni bueno ni muchacho, pero bueno. Afuera me dijo una señora que yo era muy valiente y le digo que no, que todas las mujeres tenemos ese superpoder. Todas las mujeres somos valientes y sobre todo las mujeres mexicanas. Solamente hace falta que la vida nos mande un regalo para saber lo que tenemos dentro. Esa caja de herramientas hay. Tú me agarraste las nalgas y ahora yo te las agarré a ella. ¿Quién fue? María Marta regresa. María Marta, soy me agarró las nalgas. Ojalá las tuviera como ella, pero no. Pero bueno, todas las mujeres somos valientes. Solamente faltan estos regalos de la vida para darnos cuenta de la fuerza y el poder que tenemos. Sin duda el amor es un gran motor de vida. Y bueno, al Juan ya nos prometió que te entregó un anillo de compromiso. ¿No lo podrías demostrar? Claro. Es un anillo de compromiso. Es un compromiso de vida. No nos queremos casar. Ni Juan ni yo queremos el matrimonio, pero sí queremos el compromiso. Y estamos más comprometidos que como si estuviéramos casados. Decidimos elegirnos todos los días. Decidimos echarle ganas todos los días. Y no queremos que un cura, no queremos que un juez nos diga cómo tenemos que vivir. Entonces, creemos que la firma de nuestro amor es con nuestras acciones y no en un papel, en nuestro día a día. Y demostrando esta frase, la salud de la enfermedad sin necesidad de llegar al altar. O sea, es algo que estás demostrando en las buenas y en las malas. No, y Juan Tipaz, me lo ha demostrado en serio, ¿eh? Porque Juan estuvo conmigo hace nueve meses con el de acá y ahora con el de acá. Esperemos que... Sí, no, no, no. Una cosa nos sorprendió a todos, pero con una fuerza, con un interés, con una valentía. Me acompañó hasta el quirófano de la mano estoico. Un hombre extraordinario. Y Juan, desde luego que ha sido mi motor. Es mi brúfula. Gracias. Y la familia también, ¿verdad? Y la familia también. Ah, no, bueno, mis hijos, ¿qué te digo? Para mis hijos fue muy complicado. Porque evidentemente ellos habían escuchado de esta enfermedad, pero quizás no tan cerca. Y ahora que le toca a su mamá, pues fue como un shock. Pero gracias a Dios lo tomaron muy bien. Están valorando también muchas cosas. Es una lección para todos. Y así como mi hijo han adorado, mis hijos son mi motor. Claro, me sorprendió esta última, pero hay miedo todavía, hay miedo de lo que pueda pasar. No, para nada. ¿Sabes qué? Cuando me dijeron que podía ser cáncer. De hecho, o sea, me habían dicho que era cáncer. No podía decir la palabra en un principio. Me costaba trabajo decir la palabra cáncer. Luego dije, ingesú, hay que abrazarla. Hay que abrazar la palabra. Porque siempre lo que más temes en la vida es lo que pasa. Entonces la abracé, la acepté y así la solté. Así que no tengo miedo. No tengo miedo a morir, tengo miedo a no vivir. Y estoy dispuesta a vivir y a darlo todo. Gracias. Gracias. ¡Variante!